¡Suscríbete al canal! 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 También quería mandar saluditos Para Zora Que vive el Sasunaru Saluditos para ti Zora Y para todas las personitas Que vienen y comentan mis videos Muchísimas gracias Y Bueno, a ver Mi escritorio De mi PC Como pueden ver ahorita está todo feita Ya no lo he Vuelto a personalizar tanto Pero bueno, pasa creo Listo, a ver Comencemos Disculpenme si Mi voz se escucha así Como artillita Era el único Programa o aplicación de Lavadora de voz que me aceptaba Mi tablet No me aceptaba otra Recuerdo que había instalado una De mi celular Aquí pero Lo he borrado, no sé por qué Pero bueno Espero me puedan entender así Si no Cualquier duda que tenga A ver No hay ningún problema Bien A ver Y listo Bien Primero tenemos A ver Vamos a hacer la previa Como les dije Siempre tiendo a Tendo personalizado Primero y después a grabar Yo soy el tema de buenío Pero bueno A ver Este es el La pantalla de bloqueo O love screen Sigo utilizando Lo que el master Mi lo que el master Antiguito Según yo Personalizado así De My melody No No parece que Dijera die Si no Die Pero no importa Entonces sería así Desbloqueamos A ver A ver A ver ¿Qué pasó? Ya Desbloqueamos Listo Entonces Esta es la primera Pantalla Aquí La primera Pantallita Este es el relojito Que Me lo compartió Sandra Del canal Tutu Sandro Y su Suscriptor Muchas gracias Muchas gracias Y Estoy utilizando Este relojito Porque es muy lindo Ustedes pueden Escoger el relojito Que ustedes Gusten Y El que ustedes A que a ustedes Le parezca Que combina más En este caso Ya escogí este Medio Un color medio Un chocolate O algo así Bien Entonces este es el relojito Estoy utilizando este Lo que son ajustes Del tema Este temito Se los compartí En el Video de personalización De Hello Kitty Si Creo que fue Dejado Si Ahí lo dejé Pero igual Yo se los voy a estar Dejando los links Después Este de la batería Es de otro tema Es otro tema Es uno de En Akey Si Si es uno de En Akey También yo lo voy a estar Dejando ahí En la descripción Después Mis Accesos directos O aplicaciones Que siempre utilizo Esta vez son Seis nada más En la parte de abajo Lo que es el teléfono Y Contactos Menú Mensajes Y Internet El tema Que estoy utilizando Ahorita También es otro No es el mismo Es una De De En Akey También creo Pero estoy utilizando Porque Combinaba más Con Con los iconitos Bien Otra pantalla Utilizando el widget Google O Google Y el de Los De Wichet De Wi-Fi Interna Volumen También son de Diferentes temas También es de En Akey De En Akey Y el Cleaner Optimizador También es de Otro tema Siempre Siempre Tengo A Me gusta Combinarlos Todos Y después Me confundo Después A ver Vamos a cerrar Pues La Barra De Notificaciones Pueden ver Aquí A ver Y aquí Esta barrita Que me pertenece a mi Lo tenía Descargado De Kikaiacox Para las que no Con las que tienen Su Instagram Y la siguen Ella compartió Varias barritas Gratis Y esta es Una de ellas Estoy utilizando Este Y ese mismo Lo utilicé Para poner Aquí Un test Acá Y el fondo Es el mismo Que estoy utilizando Como fondo De pantalla Que está Bien Los iconitos Tampoco Me pertenecen A mi Ya también Los tenía Descargado Un buen Tiempito Recuerdo Que había Una página No recuerdo De cual Pero Creo que En la misma Carpetita Este el nombre De De la personita Que Que Hizo Bueno La otra Otra Mantenita Tiene otra Cositiva Pero no la puedo Mostrar No la puedo Mostrar Todavía Bien Pues Pues A ver Está El Asistente Touch O el Asistente Touch También lo Compartir Es este De aquí Este Bonito Y Sería Así También Le pongo El fondo De My Melody Y Este Le pongo Igual El Light Wallpaper Es Glitter También Lo he Compartido En Otros En otros Videos Pero No se Preocupen Para no Hacerse Un Lio Yo voy A dejar Todos Los Lins En La Descripción Si Porque Si No También Yo Solito Me Lio Bien Por eso Algo Más Me Me Dice A ver El Teclado El Teclado No es Mío También Lo descargué De Kikaiacox Se Lo Compartió Gratis Es Gratis Por favor Créditos A Ella Bien Este Son Varios Creo Para Los Que No Se Han Podido Descargar Estos Tecladitos Yo Les Los Voy A Dejar También Todos Los Tecladitos Me Descargado De Ella Los Voy A Dejar En Las Barritas También Si Para Los Que No Lo Tiene No La Podía Descargar Porque No Funciona El Tal Vez Porque A mi Me Paso Así Unas Cositas Que Compartió Y No Funcionaba El No Se Como Lo Conseguí Bien Este Después Romás Romás Así El También Como Utilice En El Video De Personización Anterior Es Igual Con El Tem Tem O Tem De IYJ Nego SMS Bien Entonces Estaría Así Como Pueden Ver Simplemente Le Cambié El Color Le Puse El Mismo Fondo De Pantalla Y Terminé El Fondo Y El Color De Las Nubes Y El De Los Iconos Que Es Ahora Si Unos Corazones Y Teclado Bien Bueno Esa Sería Toda La Previa Entonces Comencemos Con La Personalización De Les Caiga De Nos ientes Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal いつの間にか夢に落ちてしまったようね 琥珀の瞳に優しく見つめられ 思えただけいつもいてくれた 空っぽな私に愛が温もりがいいかな 歌え踊れ アンモレにお尻を揺らして この麗しい肩に包まれたくなら もっと強くアンモレにお服を流して さあ踊りださあ 今宵踊る踊る活躍を リングしてもらうやはり節を踏んで あんな本当に踊り上げたね そんなとこも可愛いのよ ニャイヤー ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!